Títulos, sí El idioma, no Español de México, eso Gráficos Un video Partida completa 60 porque pues Épico, 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 épico Porque esto está perfecto Y pues vamos a empezar Caballero Jedi y Maestro Jedi Tiempo de parada, tiempo de parada Maestro Jedi, ¿no? Si no, vamos con una dificultad alta Relativamente alta Al menos está en la mitad superior Así que Fácil no debería de estar Pero ya veremos, vamos a empezar Esta serie de videos ¿Qué tanto se escucha? Estar en la mitad cub Brega No queda Donde laouse Que nada Comgot Oye, no quiero cortarte el rayo, Carl, pero el jefe quiere verte. Puede ser algo bueno. Aquí está, jefe. Hay un fallo en la línea pieza. Los conectores de cargero no van. Necesito dos obreros que suban y seguren los cables. No es una maniobra fácil. El Cremius pagará el doble por esto. Venga, Carl. Más créditos no vendrían mal. Eso es cierto. Vale. Muy bien. Vamos. ¡A trabajar! ¿Por aquí? Voy, Prauf. No te preocupes. No te gastas dinero si estás muerto. Estas herramientas no llegarán al final del turno. ¡Aquí arriba! Siempre dices lo mismo. Fíjate. Una nave separatista. Hace años que no veo una Lucre Hulk. Sí. Años. Nos darán una pasta por ella. Venga, vamos. Puedo quitarle... Unos autítulos. ¡Cuidados! ¡Atención! ¿Pero qué? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero adiós, escalera. No hay problema. Improviso. Sal de aquí de inmediato. No eres basura autorizada. Basura, pero no autorizada. No eres basura autorizada, ¿no tienes basura? No, no eres de la que va aquí. Tranquilidad. Solo estoy de paso. ¡Atención! ¡Chupanito, tanda crédito! ¡Bruz! ¡Las frías! ¡No, a ver, Leste! ¿Crees que está arreglado? ¡Las frías! ¡Las frías! ¡Rápido! A ver si terminamos antes de tiempo. ¡Ya puedo saborear los créditos! ¡Esta noche va a ser movidita! ¡Venga a trabajar! ¡Cala el temerario! ¡Me alegra verte! ¡Pero no la palmes! ¡Esa es la idea! ¡Eh, mira! ¡No, no, está segurado! ¡No lo puedes caer! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Quién? ¡V haya, veo un montón de cascos! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, claro. Parecen ratas de vertedero. Qué mal rollo. Estoy de paso, tranqui. No hace falta que salgáis a saludar esta vez. Cal, nos vemos en los conectores. Me parece bien. Ahora voy. ¿Cómo has llegado? ¿Cómo has llegado tú? ¡Mira! Ahí está el cortador. ¡Allá va! ¡No hace tanto! ¡Nos tenemos que ir! ¡Sí! ¡Cierto! ¡Rápido! Tenemos que acabar antes de que empiecen a cortar el ala. ¡Aquí no! ¡Aquí no! Ch means no va! ¡Cal, acciona la palanca de abajo! Vale. Te toca. ¡Agárrate! ¡Muy bien! ¡Conector asegurado! ¿Estás bien? ¡Sigo aquí! ¡Menudo susto, colega! ¡Hecho! ¡Espera! ¡Ya lo tengo! ¡Ya está! ¡Sube! ¡Ven a ver esto! ¡Es un caza Jedi! ¡Beluda pieza! ¡Nos van a dar un bastón por ella! ¿Llevará aquí, cuánto? ¿Cuatro años? Cinco. Quien lo pilotara cayó con honor. Eso es Jedi. ¡Qué tragedia! Siempre pensé que no serían todos traidores. Sí, puede. Será nuestro día de suerte. El Imperio le va a sacar muchísimo partido. Sí, aquí estamos desvalejando naves de la guerra para que puedan hacerse otras nuevas. Vaya negocio, ¿eh? Todos jugándonos el cuello por los jefes. Hasta la paga era mejor en tiempos de la República. Ten cuidado con lo que dices. Escúchame. Lo que te paguen por esto, te sacará de esta roca mugrienta. ¿Qué te hace pensar que quiero irme? Vamos, Calder, eres muy joven. No quieres terminar como yo. Al final, deberás pasar página y vivir tu vida, buscar tu destino. Lo que tú digas, nos tenemos que ir. No estás escuchando. Caldero. Caldero. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aguanta! ¡Me caigo! ¡No te sueltes! ¡No aguanto más! ¡No! ¡No! ¿Estás bien, Fraun? Sigo vivo. Pero... ¡Atascado! ¡No hay piloto! ¡Lo sacaré de aquí! ¡Aguanta! ¡Cuidado, Carl! ¡Cuidado! ¡No! ¡No es troperas vuela! ¡Agárrate! Fraun, ¿estás bien? ¡Sí, sí! ¡Vale, tenemos! ¡Venga, vámonos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido lo de antes? ¿Has sido tú? Pero eso era la fuerza, ¿no? Olvida lo que has visto, confía en mí. No, pero las he visto. He visto las historias. ¿Le he oído? Pagan... Pagan recompensas. ¡Lo sé! ¡Lo sé! Sí, vale. Hay que tener cuidado. ¿Sí? Sí. ¿Me ha entregado esa basura? Oye, ¿vas bien? Sí, voy bien. ¿Y tú? ¡Bien! ¡Bien! Cal, llevamos un tiempo trabajando juntos. Nunca te había visto hacer algo así. Lo hemos pasado bastante mal. Sé el riesgo que has corrido por mí. Y no... No sé cómo pagártelo. Tranquilo. Callándote. En serio. No tienes que preocuparte por mí. Pero... ¿Este lugar? No es seguro. Quizá deberías... Bueno... Desaparecer. Solo tengo que volver a por mi bolsa. Tapes, me debo un favor. Oh. Pero no estaba en... En Arsada. Sí. No me verás durante un tiempo, Proud. Sí. Sí, vale. Vale, Cal. ¿Qué? Duque? Sí. ¿Qué? Brauf, espera. Se desaparecieron todos. ¿A dónde vas? Uau! Uuuh, R2, mira, se quiserem. No, 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 no. Aprendiz, ahora escúchame bien. ¿Maestro? Confía solo en la fuerza. Se ha parado. Sí, aquí pasa algo. En pie, preparad las identificaciones. Salid y haced una pila. Será solo una inspección por contrabando. ¿Qué chingadera es esa? ¿Están todos aquí? Sí, segunda hermana. Buscamos a un fugitivo peligroso. No a una naquesta corriente, sino a un devoto de la traicionera Orden Jedi. Si ese traidor no se entrega, se os acusará de sedición. Entrégate o ejecutaremos a todos los presentes sumariamente. Creo que ya es hora de hablar. Yo empecé a trabajar aquí hace mucho. Antes de la guerra, reacondicionábamos naves. Eran las mejores. Y llegó el imperio. De ingenieros, pasamos a chatarreros. Los obreros empezaron a sufrir maltratos. Pero sabemos la verdad. Solo que... nos da miedo decirla. Para el imperio, todos somos prescindibles. Sí. Lo sois. ¡No! Mira esto. Una espada larga. Ya tengo al Jedi. ¡Ya tengo al Jedi! ¿Qué pasa? Comprobando la anomalía. Huele. ¡Quieto! ¡No te muevas! ¿Qué haces tú aquí? Tranquilo. Hay un polizón. Eh, no hace falta. ¡Ah! ¡Eh! ¡Uh! ¡Pero miren! ¡Nada más! ¡Qué cosa más! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Has oído? ¿Eso era el comunicador? ¿Un Jedi? ¡Estáte alerta! ¡No pasarás! ¡Es el traidor al ataque! ¡Lucha! ¡Vamos! ¡Maldita! ¡Contacto confirmado! ¡Disparado a matar! ¡Sabía que acabaría así! ¡A por él! ¡No quiero morir! De ahí, de ahí soy tonto. Me caes al tanto. ¡Cerra la puerta de carga! ¡No! ¿Dónde, chaval? ¿Dónde, chaval? ¿Sí? Una salida. ¿Dónde está? Tengo que seguir. He preferido descansar. Es mi forma de prepararme. Así es como te preparas para morir. ¡Dispuche, Dai! ¡En formación! ¡No puedo hacer esto yo solo! ¡No m many! ¡No tomo dinero! ¡Noady! ¡Noto que el pan! ¡Impacto! Voy a encontrar una oportunidad ¿No aguantas un golpe? ¡No puedes escapar de nosotros! ¡Y el fugitivo viene por aquí! ¡Estoy listo! ¡No! ¡Por qué soy tonto! Ay, me morí Revivir, sí, revivir ¿Dónde vas a mandar? ¿Fuego? Muy lejos Tengo un intruso No puedes hacernos frente No podemos ganar No podemos No nos pudieron matarlos a todos Ya salió mucho mejor Ir al frente, parar el tren Ir al frente, parar el tren Oh no Cobertura Debo moverme entre ráfagas Ahora De prisa Estoy aquí Estoy listo Tres, dos Han roto el engaño Cuidado Cuidado No, 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 no Pinta mal Solo puedo subir No, 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 no Se va a perder Ya estoy… Como va a perder Se va a perder Doce Venimos a ayudar ¿Quiénes sois? Luego hablamos Sigue adelante Se recogeremos donde podamos ¡No! ¡Arriba! ¡Es nuestro! ¡No! 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 ¡Está acabando con los otros! ¡Venga, vamos! ¿Ahora qué? ¿Se ha parado el tren? ¿Esto no pinta bien? ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¿A dónde vas? ¡Qué pico! Reconozco esa postura. Puede que sí te hayan entrenado algo. ¿Quién era tu maestro, Padawan? ¿Alguna de mis víctimas, quizá? ¿Qué Jedi ha tenido que morir para que tú puedas morir? No pongas a prueba mi paciencia. ¡Aficionado! No puedes igualar mi velocidad. ¡Sube a bordo! ¡No! 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 ¡Agencia de abajo! ¡Joder! Vale, apaga ese cacharro y toma asiento. Gracias por la ayuda. ¿Quiénes sois vosotros? Me llamo Sir Yunda y este es mi capitán, Gris Draenius. ¿Qué tal? Sí, la Mantis es mi nave, pero será mejor que le hagas caso a ella. ¿Y? ¿Qué? ¿Quién eres? Cal, Kestis. ¿Quién era esa de antes? Una inquisidora imperial. Usa la fuerza para cazar a los Jedi. Y ahora que sabe quién eres, no se detendrá hasta que te destruya. ¿Cómo sabes tanto? ¿Y por qué me ayudas? Pinchamos comunicaciones imperiales. Supimos que los inquisidores iban a Braca y nos adelantamos. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la recompensa por atrapar a un Jedi? No nos des las gracias, ¿eh? Vale, lo entiendo. Te has acostumbrado a sobrevivir solo tanto tiempo que no confías en nadie. Eso te ha mantenido con vida. Pero esto es mucho más importante que solo sobrevivir. ¿Cómo qué? La reconstrucción de la Orden Jedi. ¡Uh! Vaya, vaya. Eso es importante. ¿Vosotros? ¿Nadie más? Ah, no somos suficiente para ti. ¿El Consejo Jedi? No existe. Oh. Solo me tenéis a mí. ¡Guau! Capitán, pon rumbo a bógano. Sí, señora. Mientras tanto, intenta descansar. Ve si estás a salvo. Por ahora. Deberás pasar página y vivir tu vida. Buscar tu destino. ¡Cal, cuidado! Hablabas en sueños. Bicho raro. Bicho raro.